¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Sala de Prensa de Caracolahora, como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar, además porque hoy me acompaña en el set de Caracolahora, María Camila Arroa, para hablar de temas que nos importan a todos los colombianos. Bienvenida María Camila. Pablo, gracias por esta invitación, un gusto estar acá con usted y con los usuarios de Caracol. Ahora vamos a hablar de temas fundamentales, porque en esta recta final, Pablo, para las elecciones regionales, esa cita democrática que tenemos este domingo, no han quedado de lado, no se ha salvado esta cuenta regresiva de un tema del que siempre hablamos en Colombia, y es el conflicto, las dificultades que tenemos con varios grupos ilegales en regiones del país, y esto, Pablo, está teniendo una incidencia directa en la preparación del dispositivo electoral. Y es que en un hecho catalogado por algunos como peculiar y preocupante, se reunieron miembros y delegados del gobierno nacional, la registraduría y las disidencias de las FARC, para buscar la fórmula que facilite el ingreso de material electoral a zonas del Cauca, Meta, Guaviare y Nariño, controladas por este grupo ilegal. Aquí lo que dicen muchas personas, María Camila, es si tenemos que pedirle permiso a las disidencias para poder votar o para que ingrese un material electoral. Eso por un lado, si es que son ellos los que tienen que autorizar entonces que podamos ir a votar, ejercer este derecho al voto, y por otro lado, Pablo, si hay una improvisación del gobierno en todo este tema de la paz total, que debió haberse acordado dentro del cese al fuego, en las mesas que ya han tenido, en las conversaciones que ya han tenido. Entonces, estas son las voces, las voces críticas, y no solo eso, Pablo, sino las voces de las personas en región, de los directamente afectados, porque hasta hoy tenemos municipios donde no se sabe si van a poder votar o no. Si van a poder votar o no. Nos vamos de inmediato con el informe que nos da el contexto de este hecho particular que pasó aquí en Colombia. Sin duda, una reunión inédita, a escasas horas de las elecciones, y que ha generado diversas posiciones. En una misma mesa, la institucionalidad y miembros de las disidencias, un grupo armado ilegal, de cara a buscar a que se den las garantías para el ejercicio del voto, incluyendo el traslado del material electoral. Pues según la registraduría, existen 21 puestos de votación donde hay dificultades para el acceso de las fuerzas militares y la policía. Es de no creer que, faltando solamente 72 horas para las elecciones, aún no haya certeza de que el Estado pueda llevar el material electoral hasta algunos municipios y corregimientos del país, y que esto ponga en juego las elecciones locales. Es inadmisible que tengamos que pedirle permiso a las FARC para poder llevar a cabo el certamen democrático que además debería garantizar la gobernabilidad de los territorios en los próximos cuatro años. Es un claro sometimiento del Estado que deslegitima las funciones constitucionales del presidente de la República para buscar la paz en nuestro país, ya que condiciona el proceso de paz a requerimientos específicos de los agentes que generan violencia en el territorio. Sin embargo, también están quienes consideran que esta acción es necesaria en el marco de un proceso de diálogo. Es un hecho novedoso y atípico, pero positivo para la realidad del país, en especial para zonas donde este grupo armado hace presencia, ya que se comprometen expresamente a que en las elecciones del domingo las comunidades puedan participar libremente en el ejercicio del voto y no ejercer ningún tipo de acciones que coartan este derecho. Lo que busca el gobierno es evitar el traslado de puestos de votación y enfrentamientos con los grupos ilegales. Sí, lo que se nos ha manifestado es precisamente que hay una disposición de dar todas las órdenes que se necesitan para que unidades armadas que estén en esa zona se reubiquen y puedan proceder la fuerza pública con la registraduría, con la colaboración de la comunidad a garantizar los puestos electorales. Las dificultades se presentan en departamentos como Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, donde el material electoral está listo para ser distribuido, pero aún no ha podido acceder la fuerza pública. Esa es la nota de contexto. Quiero destacar una de las frases que veíamos de uno de los expertos, abro comillas, es inadmisible que tengamos que pedir permiso a las FARC para poder votar, dice una de las personas que habló en este informe, María Camila. Y yo le sumo otra frase, Pablo, de otros expertos y analistas, y es que esto que acabamos de ver resulta siendo un esfuerzo desesperado del gobierno que no tuvo allí cabezas visibles y prácticamente era el registrador nacional que no hace parte del dispositivo de orden público del gobierno tratando de tramitar con estos delegados de los grupos armados cómo se pueden establecer estas mesas de votación. En total, Pablo, son entonces 21 puestos de votación y 114 mesas a nivel nacional las que están en un riesgo por la situación de orden público en diferentes departamentos. Está muy buena esa cifra. Nos vamos entonces a preguntar qué están diciendo en este momento desde las regiones los gobernadores. Por eso saludamos esta noche al señor Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío y a su vez presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Gobernador, bienvenido. Pablo, María Camila, muy buenas noches. Bueno, como ustedes lo están diciendo, muy preocupados desde las regiones con esta situación complicadísima. Tenemos un informe de última hora de que 51 puestos de votación no han podido llegar a sus sitios, no solamente porque hay que pedirle permiso en este momento a las FARC para poder ingresar, sino porque no hay combustible. Hay algunos helicópteros que tienen que llegar con estos kits electorales a los puestos de votación. Están varados en tierra. En este momento la Registraduría está elaborando un plan choque para poder llegar a estos sitios. Estamos con muchos municipios en riesgo. Lo hemos venido diciendo desde la Federación desde el principio. No puede ser que de 1.102 municipios, hoy según la Fiscalía, el último reporte que habla, habla de 281 municipios en alto riesgo. O sea, estamos hablando de que cerca del 20% de los municipios hoy, estos invergüenzas no están permitiendo que nosotros podamos llegar a ese libre derecho que tenemos los colombianos a elegir y ser elegidos. ¿Hasta dónde hemos llegado? De pedirle permiso a las disidencias de la FARC para poder llegar con los kits electorales y poder llegar a que los ciudadanos puedan ejercer ese libre derecho. Sí, gobernador, yo quisiera preguntarle cuál es la solución para esta situación porque siendo sinceros y miramos la situación abiertamente, no solo vemos falta de disposición, incluso de reconocimiento de la situación por parte de Camilo González Pozo, el jefe delegado en la mesa de diálogos con las disidencias, sino que también estamos hablando de grupos que son federales, de grupos cuya comandancia no es clara y tampoco es claro si le hacen caso a las órdenes que les dan de arriba hacia abajo. Se elaboró el plan democracia, nosotros confiábamos en que este cese bilateral no fuera a ser burlado de la forma que es burlado por estos grupos al margen de la ley. Yo creo que esto ha sido claro, hemos sido reiterativos desde las gobernaciones, Juan Guillermo Zulaga, nuestro gobernador del Meta, lo que está pasando en Santander, en Nariño, por Dios santo, en Cauca, en Chocó, en Arauca, la situación que vivimos hace poco en Guaviare, situaciones que hemos venido alertando y no vemos nosotros una buena voluntad de estos grupos al margen de la ley, parece que quiere ser burlar un cese bilateral, entre comillas, que parece simplemente un cese unilateral para poder ellos hacer lo que bien les venga. Esta noche en un momento nos va a acompañar precisamente Juan Guillermo Zulaga, gobernador del Meta, ya vamos a contactarnos con él, también vamos a tener la voz del defensor del pueblo, del registrador, pero antes quiero hacerle una pregunta a gobernador del Quindío. Usted la última vez me dijo que no se había podido comunicar con el ministro del Interior, que es el que maneja todos estos temas electorales. Así que no contesta. Que no le contesta. ¿Ya pudieron comunicarse, gobernador? Bueno, estuvimos muy puntuales el día de lunes en la Comisión de Garantías Electorales, allí estaban los representantes de todos los partidos, estaba el viceministro, estuvo muy temprano también allí, la Defensoría del Pueblo, Registraduría, el ministro llegó a las 11 de la mañana, yo me tenía que retirar a las 11 y cuarto de la mañana porque tenía vuelo a las 12 del día. Así que no tuvimos tiempo, estábamos en medio de una reunión, pero pues llegó tres horas después, estaba en presencia el viceministro, así que no tuvimos oportunidad de compartir absolutamente nada de estas situaciones. Sí, gobernador, ayúdenos a entender un poco cuál es la situación en diferentes regiones, puntualmente dónde estamos viendo hoy esas alertas de que los dispositivos electorales, las mesas y los puestos no se van a poder instalar. Hay 16 departamentos en alerta, pero hoy tenemos críticos, Cauca, Nariño, Chocó, tenemos problemas allí serios, estamos hablando de Norte de Santander, Meta, es un departamento en este momento que está pidiendo a gritos presencia allí de la autoridad. No podemos permitir esto, por Dios santo, estamos a menos de 64 horas de que se abran las urnas y que podamos elegir y ser elegido libremente, pero no vemos una buena voluntad, insisto. Yo no sé qué está pasando realmente, pero sí estamos preocupados, no podemos aquí quedarnos manicruzados y en la banca los lamentos, aquí queremos ser parte de la construcción, como se hagan ofrecido al gobierno nacional, siempre ser parte de la construcción. Conocemos lo que está pasando en las regiones, pero no estamos, como lo hemos dicho, no estamos siendo oídos, pero no escuchados. Sí, se une esta noche aquí en la conversación en sala de prensa el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Gobernador, buenas noches, bienvenido a sala de prensa. Buenas noches, muchas gracias, me alegra mucho saludarlos. No, a nosotros también nos alegra muchísimo. Quiero saber, estamos conversando sobre el tema de esa reunión tan particular entre la registraduría, las disidencias de las FARC, por esas zonas donde, pues al parecer las personas no van a poder votar porque no lo permiten estos grupos guerrilleros. ¿Usted con qué mirada ve esto? Pues con mucho asombro, con el mismo asombro que seguramente todos los colombianos ven en una reunión. No puede uno sentarse con las disidencias de las FARC a hablar de un proceso electoral y mucho menos a pedir autorización. Yo no sé cuáles son los términos de la reunión, pero eso no es lo que esperan los colombianos. El responsable del proceso electoral en Colombia es el Estado, las instituciones, el gobierno nacional y la organización electoral. Es con ellos y con las autoridades locales que debemos coordinar para que los ciudadanos el domingo puedan ejercer el ejercicio, el libre derecho a votar y también los candidatos, el libre derecho que tienen a llevar sus propuestas. Así que con muchísimo asombro vi esa reunión. Bueno, gobernador Zuluaga, gusto saludarlo, que se sume a esta conversación en la que vamos a ver, Pablo, también como la cara visible de ese encuentro, que fue el registrador nacional y su referencia a lo que está pasando. Porque ya les mencionábamos entonces, el ministro de Interior no estuvo ayer en esa reunión, el comisionado, Danilo Rueda, se levantó y prácticamente quedaron sentados el jefe del dispositivo electoral, el registrador Alexander Vega, y los representantes de las disidencias de las FARC, con sus respectivos negociadores de parte del gobierno. Esto fue lo que dijo Alexander Vega. Pero está sucediendo una eventualidad que debo informarle al país, es que del soporte helicoportado, que la fuerza pública acostumbra siempre a prestarle la registraduría por problemas de mantenimiento a los helicópteros, estamos haciendo un plan de choque con policía y empresa privada para poderlos llegar. Entonces, estamos hoy en un plan de choque para... Faltan 51 puntos en servicio helicoportado, 51 puestos, que se suman a los 21. Gobernador Zuluaga, hace unos meses vimos como el ministro de Interior le decía al registrador que se enfocara en que no se le perdieran los votos y que no se metiera en estos asuntos, porque el registrador advirtió que había riesgo de traslado de puestos de votación en el Cauca. Hoy vemos al registrador nuevamente haciendo las advertencias. ¿Cómo va la postura del gobierno? Justamente aprovechando que está el gobernador del Quindío, que es nuestro presidente de la federación, hace muchos meses lo advertimos en el Quindío, en Armenia, advertimos los riesgos electorales a que está sometido este proceso y dijimos que las disidencias de las FARC quieren incidir en el proceso, que están presionando a las comunidades, están obligando a las comunidades y eso no es un tema de hoy. Lo hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo. Yo he tenido conversaciones en estos últimos días con el señor registrador, porque en el Meta particularmente hay una preocupación. Ocho municipios, 31 veredas, en las cuales hay centros poblados muy importantes, donde históricamente todo el material electoral se ha llevado vía aérea por dos razones, porque es muy lejos y por la fuerte presencia de las disidencias que están acostumbrados a quemar el material electoral, a manipular el material electoral y eso siempre se lleva con fuerza pública. Y hoy lo que nos están diciendo, y me lo dijo también el registrador, es que no hay aeronaves, que no hay helicópteros, que no hay plata y están en mantenimiento. Y nosotros dijimos, hagámoslo por tierra. Si lo hacemos por tierra, préstenos la seguridad. Y el ejército nos contesta a la fuerza pública que tampoco pueden hacer el acompañamiento por tierra. Eso nos preocupa, porque significa dejar el material electoral en manos de donde están las disidencias. Eso equivale a que pongamos a los ratones a cuidar el queso. Esa es nuestra mayor preocupación y es la incidencia y el deseo que tienen estos señores de la FARC de querer incidir en los resultados electorales en el META y seguramente en Colombia. Además, en un momento histórico, porque finalmente esto va a ser, y lo decía hoy nuestro director Juan Roberto Vargas, un plebiscito, va a ser una mirada de cómo se va a mover la gente, la ciudadanía. Al padeor del gobierno. Correcto, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Cómo se van a comportar los votos a propósito de las grandes ciudades, pero también de esas zonas donde no pueden llegar precisamente los votos. Yo quisiera saber algo, gobernador del Quindío. Ya estamos a puertas de estas elecciones. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué más podemos hacer? Ustedes que representan a los gobernadores de todo el país, ¿cómo pueden hablar en estas últimas horas con las autoridades para que se pueda garantizar? Sé que no depende de ustedes, sé que también depende del gobierno nacional, pero ustedes desde esas regiones, ¿cómo pueden hacer ese llamado para que le puedan garantizar a las personas que puedan votar partiendo de lo que les dije? Es un momento histórico. Yo coincido completamente con Juan Guillero, nuestro gobernador del META. Hemos sido reiterativos en eso. Pero es que esto sin Estado es muy difícil. Nosotros nos pueden dejar la carga, no solamente que cada vez nos descargan más cosas a las regiones sin presupuesto y ahora nos van a dejar la carga del tema de las garantías electorales, del riesgo electoral tan grande que tenemos, de la violencia pública que estamos siendo sometidos y de la inseguridad que tenemos en las regiones. Eso es un deber del Estado como tal. Nosotros somos agentes constitucionales del presidente en las regiones. Necesitamos las herramientas, necesitamos los recursos para poder ejercer ese derecho fundamental que tenemos de responsabilidad con cada uno en nuestros departamentos. Aquí no nos pueden descargar ahora que ahora la responsabilidad entonces es del gobernador de Guaviare o del gobernador de Norte de Santander frente a esta situación. Aquí necesitamos presencia del Estado, pero presencia contundente. Y no podemos estar hablando de negociación y pedirles permiso a unos grupos armar en la ley para saber si vamos a poder celebrar estas elecciones emitieron municipios que hoy no tienen cómo celebrarlas. De los 294 hoy ni siquiera hemos podido llegar con esos que tienen la registraduría. Las alarmas que ha prendido el registrador, por Dios, han sido unas alarmas grandísimas. Lo hemos dicho como lo decía Juan Guillermo, venimos diciéndolo desde hace 6 o 8 meses con tiempo suficiente. A 64 horas nos dicen que no hay helicópteros, que no hay combustible, que no pueden acompañarnos de vida terrestre. Entonces la responsabilidad de quién va a ser. De los gobernadores es una responsabilidad del Estado, mi pregunta. Sí, gobernador, aquí hemos sido testigos, Pablo, de las alertas de hace meses de los mandatarios locales, incluso de ustedes dos aquí en sala de prensa. Gobernador Zuluaga, yo quisiera preguntarle, usted hablaba de esos 8 municipios donde no se puede llegar con el material electoral, pero también hay municipios amenazados porque así las disidencias o los grupos armados dejen instalar el operativo electoral, permitan el despliegue, también ejercen una presión sobre la población ese día por cuenta de la falta de presencia de la fuerza pública. ¿Eso también se presenta en su departamento? Fuimos el primer departamento en Colombia en denunciarlo. Fuimos quienes pusimos el dedo en la llaga. Fuimos quienes dijimos que las disidencias de las FARC estaban obligando a las juntas de acción comunal y a muchos ciudadanos a participar en reuniones de adoctrinamiento y desde aquí hemos sido testigos cómo las disidencias de las FARC obligan a las comunidades a quitar la publicidad de ciertos candidatos. También hemos denunciado que las disidencias de las FARC le cobran a los candidatos de su preferencia para dejarlos entrar a hacer proselitismo electoral. Es que en el meta es donde hemos prendido las alarmas diciendo lo que estaba pasando y ahora con asombro y con mucho dolor de patria hemos visto cómo la alarma que prendimos en el meta se ha regado por muchos departamentos de Colombia. Eso también está pasando. No puede ser que en municipios como Puerto Rico, Puerto Lleras, Vistahermosa, Mesetas, Uribe, La Macarena, Mapiripán, no puede ser que las disidencias estén presionando a la gente y tratándola de obligar. Los ciudadanos son libres. Los ciudadanos tienen el derecho a decidir y a elegir por el que les convenga y por el que les permite la democracia tomar decisiones no motivados por estos grupos irregulares, grupos de los que solamente tenemos terrible recordación. Son los mismos que matan, son los mismos que secuestran, que extorsionan y que ahora quieran participar en el proceso electoral y que ahora el material electoral quede en manos de ellos. Esa es nuestra gran preocupación. El meta no es ajeno a lo que está pasando. Insisto, aquí es donde hemos denunciado hace mucho tiempo todo este tipo de irregularidades. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven desde esas regiones, Puerto Rico, Puerto Lleras, Mapiripán, La Macarena y esas regiones que nos está mencionando en este momento el gobernador del Meta. Muy bien, a esta hora se une otra voz, la voz del defensor del pueblo que también está denunciando lo mismo, que hay violencia, dice particularmente que existe riesgo de azonadas, lo dice el gobernador y precisamente lo reafirma el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Escuchemos. Repito, podrían degenerar en situaciones de violencia y lo que estamos evitando con este documento es a que no haya escalamiento de esas situaciones de violencia porque los resultados seguramente no beneficien a un candidato o a una candidatura u otra. Con este panorama, gobernador Jaramillo y ante la respuesta del gobierno de no contar con las herramientas como helicópteros para el traslado del material electoral, yo quiero preguntarle de frente a usted, presidente, que vamos a estar ya llorando sobre la leche derramada este domingo. Es triste pensar que estemos llorando sobre la leche derramada desde hace más de seis, ocho meses que prendieron las alarmas. Yo creo que esto es una crónica de una muerte anunciada, una crónica de algo que sabíamos que podía pasar, que fuimos decepcionados en nuestras buenas intenciones de querer anunciarle al país en este sentido, pero no fuimos escuchados, insisto, yo creo que estamos todavía a tiempo de que el Estado ejerce aquí su función como Estado de garantizar a los ciudadanos este derecho. Yo creo que acá estamos, como siempre, en una inmensa soledad de las regiones, una poca comunicación con el gobierno central, una desarticulación completa de lo que está pasando en las regiones. Pareciera que todo se está tomando en escritorios en Bogotá y se les está olvidando realmente el dolor, las lágrimas que están sufriendo muchas familias de soldados, de policías, de ciudadanos y hoy de candidatos a muchas de esas de lo que vamos a ver ahora en las elecciones que no van a poder tampoco presentarse allí por miedo, por intimidación. Esa es la preocupación de nosotros. Aquí seguimos en pie de lucha. Yo sé que en eso nos unimos con Juan Guillermo y con todos los gobernadores del país y gobernadoras. Estamos aquí en la jugada tratando de hacer mayor esfuerzo con lo que tenemos en la mano, con lo que hemos anunciado y con lo que podemos hacer desde nuestros territorios. Sí, gobernador Juan, Guillermo Zuluaga finalmente, y lo decía yo hace unos minutos, que es un momento histórico para las personas. Ustedes me imagino que durante estos días, el próximo domingo van a tener también todo un dispositivo, van a tratar en la medida de lo posible de garantizarle a esas personas que puedan llegar a esas regiones. ¿Cómo se están preparando allí desde el departamento, gobernador? Aquí estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que el domingo el país le pueda mostrar al mundo que tenemos una democracia sólida, que tenemos una democracia que hemos cuidado durante muchísimos años y no queremos que ahora, por estar buscando la paz, que es un anhelo que tenemos todos, que la búsqueda de la paz no vaya a hacer que el Estado colombiano claudique y que descuidemos un momento tan importante de la vida nacional. Las elecciones del domingo nosotros queremos desde el departamento del Meta que sean limpias, que sean transparentes, que sean en paz. Así lo hemos construido durante muchísimos años y no queremos que eso se ponga en riesgo. Ojalá el señor ministro del Interior y el ministro de Defensa le paren bolas a lo que está diciendo el señor registrador que necesita garantizar con la fuerza pública y las aeronaves necesarias para poder llevar este material a las 31 veredas, a los centros poblados y a esos ocho municipios del Meta y en general de Colombia. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Si tuviésemos aeronaves, si tuviésemos helicópteros, los pondríamos a disposición, pero no hemos ni siquiera logrado encontrar aeronaves particulares porque los particulares no quieren ir a esas zonas. Los seguros de esas aeronaves no les permiten ir a zonas donde no hay garantía del orden público. Así que ojalá la fuerza pública le pueda resolver esta enorme preocupación que tiene el registrador y que compartimos plenamente con él. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y termina, Pablo, uno triste. Un poco preocupado sobre todo, claro. Pero ya para terminar quisiéramos preguntarles a los dos una conclusión en el sentido del llamado al gobierno. Ustedes ya han dicho aquí qué es lo que necesitan, pero pues ya ustedes mismos lo han dicho, queda prácticamente dos días para que se abran las urnas y se puede hacer muy poco, pero igual sería un esfuerzo valioso para garantizar este proceso democrático. Su llamado al gobierno, gobernador Jaramillo. Por favor, que entendamos que el domingo está en juego 32 gobernaciones, 1.102 alcaldías, concejales, diputados y ediles de todo el país. Esto no es un día común y corriente, es un día muy importante para la estabilidad institucional del país. Así que por favor, que escuchen lo que está pasando en las regiones, que le den garantías a la registraduría y que nos den garantías a nosotros como mandatarios para poder hacer frente al tema de inseguridad de orden público que estamos viviendo en este momento crítico del país. Un llamado muy importante también, gobernador Zuluaga, su conclusión y su llamado esta noche. Ojalá el gobierno entienda que el domingo estamos frente a un enorme reto institucional, es garantizar la democracia en nuestro país y que se den todas las herramientas necesarias para que los colombianos puedan acudir a las urnas sin la intromisión de ningún grupo irregular. Ese es el reto y aspiro que el gobierno lo asuma de esa manera y podamos presentarle a Colombia y al mundo un buen proceso electoral el domingo. Ojalá así sea, Pablo, que cada colombiano nuestro proceso electoral es de 38 millones 900 mil personas, que cada uno de esos colombianos puedan tranquilos ir a ejercer su derecho al voto, esa es la meta. Que así sea, pues gobernador Juan Guillermo Zuluaga que es el representante del departamento del Meta, gracias por estar esta noche con nosotros. Con el mayor gusto, buenas noches. Y gobernador Jaramillo, como siempre un gusto tenerlo aquí en sala de prensa. A ustedes, Dios los bendiga, Dios bendiga a este país y desde el Quindillo este corazón de Colombia les mando una oración especial a todos. Claro que sí, muchísimas gracias y ahí está María Camila, nos espera mucho trabajo para poderles llevar a los colombianos lo que va a pasar este domingo, así que preparémonos para poder informar y esperemos que, como dicen ellos, todo salga bien en la medida de lo posible. Pero aquí vamos a estar entonces al frente del cañón, Pablo, para estar transmitiendo, informando sobre todo este dispositivo electoral, no solo los resultados o cómo avanza la jornada de votación, sino también sobre estas alertas. Pablo, estamos a menos de 24 horas de nuestro gran debate de Noticias Caracol con los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que es otra invitación que les hacemos a ustedes, nuestros usuarios. Invitación entonces recibida, gracias a ustedes por estar en sala de prensa. Una feliz noche y continúen con nuestra programación. de Noticias Caracol.